Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a una nueva serie. Estamos con Argentina en Gears of Iron IV en la Segunda Guerra Mundial. Es una serie que en su momento ya hemos hecho, pero nunca la hemos hecho con el DLC último que sacaron, que le daba enfoques a, bueno, básicamente a Argentina, ¿vale? Vamos a hacerlo con los enfoques que hizo el propio juego de, bueno, la propia Paradox, para ver qué tal hacemos en esta ocasión la serie de Argentina. A las otras veces se ha acabado un poquillo en fracaso. Espero que esta vez podamos llevar un poquito mejor a nuestros amigos los argentinos. Como no, vamos a seguir el camino fascista, como ya habrás visto en la portada. Pero bueno, si te gusta que volvamos a intentar una serie de Gears of Iron IV en la Segunda Guerra Mundial con Argentina, dale un buen like para apoyar este tipo de contenidos y que el vídeo sea, como no, muy, muy, pero que muy recomendado y como no, te invito a suscríbete y activar la campanita si acabas de llegar al vídeo. Ya sabes que también, si eres miembro del canal, por menos un eurito al mes, vas a ver todos los vídeos de forma anticipada, ¿vale? Anticipada solo para miembros y además a un precio muy convenido de un eurito al mes. ¿Para qué utilizamos ese dinero que recaudamos en Youtube? Muy sencillo, para comprar los DLCs de Paradox, por ejemplo, ya que son bastante caros y Paradox no me los da porque no hago suficientes números, pues una forma de financiar el canal es con el tema de la membresía, ¿vale? Venga, vamos a ir a ello, vamos a explorar un poquito, primero de todo vamos a ir a hacer la investigación, solo tenemos dos investigaciones, así que está claro que tenemos que ir directamente a la parte industrial, que es lo que vamos a necesitar. En cuanto a fábricas militares, tenemos tres fábricas militares, así que la restante estaría bien meterla en equipo de apoyo, lo que pasa que veo que no está investigado, es la primera vez que me pasa eso en una nación. Así que lo que haremos, pues, será meterla en camiones en la hispano-argentina, ¿vale? Empezamos con los camiones y que vaya haciendo camiones también. Por otro lado, todo nuestro ejército, que no será muy numeroso, como podemos ver, pasará de color azul y será el grupo de bando 1, no, ejército 1 en número romano, ¿vale? Con nuestro general, pues, con general Carlos Márquez, que si no recuerdo mal, no, se parecen mucho, me gusta mucho que por fin tengamos generales propiamente argentinos, con su, bueno, básicamente, su leje, bueno, sus fotos y demás, le dan más realismo al asunto. No obstante, recordar que la última vez jugamos con el mod Unión y Libertad, que si no tienes este DLC, te recomiendo que juegues con ese mod, ya que es un gran mod y el creador le tiene, bueno, lo ha hecho con mucho cariño, ¿vale? Por otro lado, tenemos esto, que lo vamos a empezar a hacer con voice, ¿vale? Vamos a necesitar sí o sí a cero, se lo pediríamos un poquito a Estados Unidos, por aquí tenemos los enfoques, que básicamente, yo lo que quiero es tirar, como lo he dicho, por la otra derecha, así que lo suyo sería colaborar con las nacionalistas, pero si acaso podríamos tirar primero por el Banco Central de la República Argentina e intentar mejorar lo industrial, ¿no? también tenemos aquí el ejército argentino, ¿qué más enfoques tenemos para empezar? Bueno, Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, empezaremos por el Banco de esta ocasión, vamos a intentar fortalecer un poquito, pues nuestra economía, falta producción de equipos, sí, evidentemente, ya somos conscientes, fábricas civiles, las que tenemos libres, ¿vale? Pues, mira, amigos de Argentina, podríamos intentar empezar a hacer un poquito de fábricas civiles para aumentar nuestra producción industrial, y una vez hecho esto, lo suyo también sería mejorar todo el tema de las carreteras, pero priorizando esas fábricas civiles, ¿vale? Luego, evidentemente, alguna militar también deberíamos hacer, ¿vale? He puesto las tropas en frontera con Chile, aunque realmente a lo mejor deberíamos haberlas puesto aquí, aunque no voy a atacar de momento, de momento, listo, listo, vale, de momento las ponemos ahí, sí que es verdad que tenemos 193.000, división de infantería bastante numerosa, necesita bastante armamento, ahora mismo no tenemos mucho, así que lo que vamos a hacer es acumular, y, bueno, ¿cuánto tarda en fabricar esto? 5 de febrero del 36, 14 de febrero del 36, bueno, hemos visto que hay a una velocidad relativamente buena, ¿vale? Banco Central de Argentina, velocidad de investigación industrial, Banco Central, factor de fábricas de consumo, menos 5, bueno, poco a poco, vamos a ir hablando a la velocidad, ya que ahora simplemente va a ser desarrollo tecnológico, y básicamente mejorar nuestros, nuestras capacidades industriales y demás, por otro lado tenemos aquí una flota de submarinos y otra de tal, vale, pues, tendremos, no, sí, pondremos a este de momento, ya que es nuestra única flota por el momento, y lo que necesito ahora mismo también es eso, más convoys, y estamos haciendo aviones, estructura pequeña entre guerras, sultanate de ausa, se mete a exigencias de Italia, bueno, pues muy bien, un poco importante para nosotros, ahí vamos, que hace rápido los aviones, eso está muy bien, y que también hace bastante rápido los camioneros, ¿no?, por lo que veo, el armamento es lo que más me gustaría que hiciera rápido, pero bueno, vale, recuerdo que estoy jugando en partida no histórica, así que es posible que el eje pierda enseguida, ya que parece que está el tercer Reich, básicamente programado para perder cuando hace estas cosas, así que no creo que les podamos ayudar, modificar gobierno, eh, Banco Central, velocidad más de 20%, sí, vamos a poner Banco Central Argentino, parece lo más rentable, apoyo aéreo cercano, nos faltan, y esto, pues, espero que poco a poco vaya paliando ese déficit, no sé si tiene ganancia, no, no tiene ganancia, pero a ver si podemos hacer algo por aquí, teórico militar, eh, coste de doctrina terrestre, experto en potencia de fuego superior, experto en gran plan de batalla, no, de momento no quiero poner nada de esto, si acaso, eh, un experto en ataque, para tener un 10% más, vale, industria concentrada, para mejorar el rendimiento de las fábricas, expansión industrial, sí, aquí, pues, fabricación militares, esta, y aquí, pues, nada, si podemos poner este, para mejorar un poquito la aviación, el Congreso está en la prueba ley de neutralidad, vale, 2500, es mucho déficit de rendimiento, para empezar, pero bueno, van más rápido los aviones que, que no las armas, o qué, vale, no, vale, vale, ahí yo creo, que me he colado un poco, eh, equipo de apoyo no estaría mal, así que lo vamos a desbloquear, golpe de estado comunista en Etiopía, brigadas de montaña, división de infantería, vale, por cierto, como siempre crearemos aquí, una división de infantería especial, tematizada del partido político fascista, decirme, como siempre en los comentarios, eh, qué nombre le pondríais a esa división, vale, igual que las divisiones SS, pues, para que sigáis el ejemplo, unas divisiones así, elitistas, militares, militarizadas, del, bueno, del partido político, en este caso, del, ¿cómo se llama? el UNFF, de Nimio Ankin, vale, eh, decirme, cómo se llamarían las divisiones militarizadas, del partido, y que serán las divisiones, obligadas, más pequeñitas, que utilizaremos, para engordar un poquito, ¿no? reformas fiscales, me parece bien, así añadimos infraestructura, esto va relativamente rápido, la verdad, me gusta, que se construya bastante rápido, así potenciamos, fascista argentina, eh, lo suyo sería poner este, sí, desarrollo del sector eléctrico, sí, todo, sí, desarrollo, desarrollo, y desarrollo, bastante rápido, el apoyo político, sigamos por aquí, y, vale, fascista argentina, para que empiezan ya a subir, desarrollo eléctrico, ley de reactivación, económica, económica, seguimos ganando, bastante fuerza, perfecto, ahí está, la guerra civil española, 6 al día, y ahí seguimos con el mouser, M91, pues, me plantearía un poquito anticuado, pero bueno, ¿cómo van nuestros amigos los alemanes del tercer Reich? mal, habrá que hacer un golpe de estado a nosotros propios, para poner a una Alemania que nos venga bien, invertir en gremios de construcción, urbanización rápida, urbanización rápida, venga, más fábricas civiles, y cabrón, ahí vemos cómo va ganando un poquito de fuerza política, lo que es precisamente lo que necesitábamos, priorizar los montañeros, sí, vamos a priorizar los montañeros, ahí vemos cómo va subiendo también nuestra experiencia militar, y sobre todo el tema de acabar con esto, con el déficit, una vez tengamos una fábrica militar, si podemos meternos en artillería remolcada, yo te lo agradecería, y en equipo de apoyo también nos vendría bien, vamos a por la radio, y sigamos con este ágil desarrollo de la nación argentina, mejoras agrícolas, claro que sí, más infraestructura, ahí vemos cómo las fábricas van aumentando, y por ello, la velocidad de construcción también, tardamos menos de un año ya, perfecto, así empezaremos ya a acumular equipo, igual que los cazas, luego cuando acabemos con los cazas, a ver si podemos dejar un poquito de superávitos, pero estaría bien también tener el apoyo aéreo cercano, lo que pasa es que claro, no lo tenemos desarrollado, parece que tenemos ahí una música de un tango, un poquito de lentillerios no vendría mal tampoco, así que vamos a ponerlos en cola, de producción, y esta bandera, los chilenos se han vuelto fascistas, Finlandia, República Socialista de Finlandia, un poco localada está la partida, cadena de producción militar, y ya que ahora ya tenemos esto, no, todavía no tenemos la estación de radar, es verdad, todavía no nos queda para investigar, sí, segunda guerra civil rusa, vaya, gobierno provisional, es comunistas contra comunistas, por lo que veo, bueno, guerras por doquier, desde luego, excavación uno, construcción, velocidad de construcción siempre viene bien, sin plantilla, equipo de apoyo, y artillería remolcada, sí, no pasa nada, ya tendremos, de momento que se vayan haciendo, siguen aumentando ahí, los bandos republicanos, bueno, los bandos de la guerra civil, no podemos justificar, ¿verdad? imagino, porque todavía somos neutrales, efectivamente, pero bueno, poco a poco, vamos subiendo ahí el fascismo, de hecho, ya es la fuerza predominante, ¿no? La gran inmigración también, la pequeña intenta de reafirmar, chicos, lo que ha anunciado hoy, que el sistema de alianzas de la casi existente, es sin tan pequeña intenta, será fiel a sus compromisos, en una declaración realizada, del ministerio de asuntos exteriores, ha anunciado, Checoslova, que no es una gran potencia, pero si una potencia local, creemos firmemente, que una alianza de potencias locales, puede impedir, e impedirá, la injerencia de las grandes potencias, en nuestros asuntos, un cambio fascinante, corrupción política, apoyo bélico, menos 20%, ojo, velocidad de conservación, menos 10%, límite de eficacia, menos 10%, habrá que intentar hacer eso, doctrina Monroe, básicamente, protege a las naciones de América, que siempre salía como garantizado, que garantiza el territorio. Vale, y por aquí ¿Qué podemos hacer? Experto financiero Capitán industrial Capitán industrial, sí Vale, ya tenemos esto Perfecto, seguiremos No obstante acumulando un poquito más Y recordad, ponedme en los comentarios Como queréis que sea la brigada nueva La brigada La brigada del partido fascista O ultranacionalista Como queráis llamarle Porque Básicamente crearemos una plantilla Para poder introducirla en el ejército Bien, más fábrica civil Es claro que sí Y lo siguiente enfoque Ya será un enfoque político Creo que con el desarrollo Puedo meter Vale, seguimos haciendo bastantes fábricas Y apoyamos nuestros materiales Y por tanto Mejoramos nuestras líneas De fabricación Vale, una vez desarrollado un poquito Bastante nuestra economía Lo dicho Nos vamos aquí Vale, poder político más 120 Por estabilidad Esbollo bélico Roberto María Ha ganado las elecciones Con la manera inequívoca Por lo que seguirá gobernando En Argentina De la mano de la concordancia Su coalición Y su discurso Y su discurso de investidor El nuevo presidente Ha hecho hincapié En su fe la democracia Democracia no Los comicios limpios Llamamiento a la reforma Roberto UCR UCR es este Y claro, yo creo la UNEF La concordia es el otro Este, ¿no? Recuperar el plan colonial Sí, pero claro Yo lo que quiero ¿Cómo podemos ir hacia el partido fascista? Porque esto al fin y al cabo No es el partido fascista Una Argentina para todos Bueno, tenemos que seguir este camino Realmente, ¿no? Es el más parecido Unis a Ergen División de guerra Argentina prima Vale, sí Iremos por aquí Vamos a meter el radar México, guerra civiles Como no Nosotros seguimos construyendo Fabriquitas Civiles La verdad es que va bastante rápido La construcción Me gusta, me gusta No se está eternizando Bulgaria se acerca al Reino Unido Me parece perfecto Vale, ya tenemos esto Y vamos a dejar justo Básicamente El capítulo por aquí Tenemos la concordancia Que siguen siendo neutrales Sigue siendo Bueno, un régimen democrático Lo que pasa es que Bueno, nosotros evidentemente Queremos ir hacia la UNF Así que todavía nos queda Camino por recorrer por ahí Espero, como siempre Que os haya gustado Esta nueva idea de serie Y como no Os recuerdo que podéis darle Un buen like Que podéis suscribir Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!